DJ, DJ Mañe, Iduara Chepé, Saulo Medina, Gaby Zay Conocí una mujer, errónea, peluca y goza Me la presentó una amiga, un poco más de la goza Mientras admiraba su pelo precioso Me la imaginaba, haciéndole delicioso Cantinero, traiga una de olfán Que la noche pinta criminal Ella me dijo el odio pa' ti Y yo le dije, mami, ponte a ti La propuse pa' acabarme, aunque me digo que sí Y de una la puse pa' ti Tu sonrisa y tu cuerpo combinan Baby tú estás adivina Lo que haremos nadie lo imagina El Huito el Paya Patrullero al Mario Andresa Rieta John Diseño Luis Fera el Paisa Don Guzmán Y Zacariza Dale, dale, goza Dale, goza, goza Te sonrisa y tu cuerpo combinan Pa' que se amañe de la careta Como bailaba y como bailaba Ella me pedía, 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 pedía Pa' que se va Pa' que se amañe de la careta Ella me pedía, mami, cuando en la quina la tenía pa' ya Como bailaba y brincaba el psiquiso Ella me pedía, 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 ma Cuando en la quina la tenía pa' ya Ella me pedía, 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 Gracias por ver el video